Bien, a partir de ahora estamos grabando. Como les decía a los chicos que estaban recién, los que llegaron más temprano, hoy vamos a tener solamente un módulo, con eso va a ser suficiente para terminar de ver lo que falta, que es de hatching universal, pero vamos a comenzar con algunos ejercicios de hatching para que estén mejor preparados para el próximo marco. Y el próximo martes tenemos el control 2, ayer envíe los temarios por CDDOOP, ¿cierto? Así que el control empieza justo a las 9.50, así que ojalá con esto sea unos 10 minutos antes para que ahí reservamos las dudas leyendo el enunciado también. Y eso, y eso, bueno, vamos con la clase de día. Estamos viendo función de hatch, ¿cierto? Recuerden que la función de hatch, la idea es que tenemos una tabla o un arreglo donde nosotros ponemos los identificadores, donde ponemos los de largo, decimos que de largo m, y por tanto nuestra función hatch va a dar valor entre 0 y m-1, ya que son las celdas de la tabla. Entonces una función de hatch es una transformación, toma un aquí de un universo como está acá, tal vez no de todo el universo, sino que de un subconjunto reducido del universo, y le asocia un valor hatch, que es de la tabla. Y ahora nosotros tenemos que arreglárnoslas para hacer convivir todos los datos acá en la tabla. Una de las formas que vimos, bueno, y la única que vimos, es, bueno, vimos primero el direccionamiento directo, que era cuando teníamos, por ejemplo, una tabla gigante como la que está acá, y existía un solo dato por tabla, pero vimos que eso era impracticable. Cuando las keys son demasiadas, entonces la tabla tiene que ser muy grande y eso no se puede implementar. Y entonces el hatch table con hatching abierto es considerando una tabla más pequeña, y como la tabla es pequeña, no alcanza una celda para cada key diferente, hay que hacer coincidir varias key en una misma celda. Por ejemplo, aquí está la clave 5, la 7 y la 2 van a dar a esta celda. Por tanto, ¿de qué forma lo podemos manejar? Una, la forma que vimos nosotros fue con hatching abierto, que es manejando una lista enlazada, ¿ya? Una lista enlazada con punteros, bueno, simplemente enlazada vimos nosotros, y teníamos acá los datos. Estos datos no están ni ordenados, a menos que se pida, o que se pide que se ordenen, pero simplemente se ingresan. Entonces, para buscar un elemento, nosotros vimos que nosotros, dada la key, obteníamos su valor hatch, y dado el valor hatch, recorríamos la tabla, la lista enlazada que corresponde a esa celda. Y lo reportábamos si lo encontrábamos, si nos pidían eliminar, eliminábamos el primero que encontrábamos, porque pueden haber valores duplicados, ¿cierto? Hicimos un ejercicio, en base a esta estructura, en la típica lista enlazada para hatching abierto, y con el método de la división. Dijimos que K, porcentaje M, iba a ser nuestra función de hatch. K es la clave, y M tenía que ser un número primo, lo más alejado posible de una potencia de 2. Y vimos algunos casos de por qué las potencias de 2 no eran buenas para esto. Ok, hicimos el primer ejercicio, donde hicimos la inserción, imprimimos la tabla, buscamos, y también hicimos eliminar, ¿cierto? El remove. Y nos funcionó muy bien. El código lo subimos, ¿cierto? Lo hicimos entre todos. Y ahora vamos a hacer el segundo. Este segundo de acá, antes de pasar a hatching universal. En el segundo dice, al mismo código anterior lo vamos a editar. Dice, ahora añada un método compute M. ¿Por qué? Porque el ejercicio que hicimos la semana pasada, nosotros leíamos N y leíamos M como argumentos de la tabla. Ahora le vamos a ayudar más al usuario. Le vamos a decir, yo voy a calcular un buen M. Ya, un buen valor M. Entonces, el usuario va a tener que ingresar o dar por argumento el tamaño del universo. Y un valor C pequeño, por ejemplo, 5, que es como la cantidad de celdas, nodos en promedio que yo quiero que a lo más tenga la lista en la sala. Y vamos a calcular un buen valor de hatch para esto. Luego vamos a modificar el código para que lea desde el argumento del programa. U en vez de M. Eso es lo que vamos a hacer. E invoque a este método y crea la tabla hatch con este valor de M. ¿Ya? Ya, entonces, esta función compute M es la que vamos a trabajar. ¿Ya? Tenemos acá, este era el código que estábamos viendo nosotros, ¿cierto? Un segundito. Este es el código que vimos la semana pasada. Ya. Y eso lo dejamos ahí, pero no le hicimos nada. Quedó puesto ahí en la cabecera. Hicimos el search, el insert, el remove y el print que estaba listo. Entonces, nosotros leíamos, perdón, claro, recuperábamos M del argumento del programa. ¿Ya? Ahora vamos a hacer algo distinto. Ahora vamos a... Vamos a calcular M nosotros. Y le vamos a sugerir un buen M al usuario. ¿Ya? Entonces, la idea es que sabemos que nuestro número primo... M tiene que ser un número primo. Y tiene que ser lo más lejano posible a una potencia de 2. ¿Ya? Lo más lejano posible a una potencia de 2. Entonces, a ver... Vamos a resolver este de acá. Bueno. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, dice que no vamos a leer M, sino que vamos a leer el tamaño, dice el ejercicio acá. Dice, lea el tamaño de U y lea un C, que es como la cantidad de celdas que nosotros queremos, valores constantes, como promedio, como largo máximo. Perdón, como largo promedio de la lista enlazada. Entonces, dice, dado el tamaño del universo y un C pequeño, calcule, perdón. Ok. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a leer C. Ahora ya nos va a hacer M, como el segundo argumento. Entonces, le vamos a poner aquí que va a ser un C pequeño. Y vamos a tener que nuestro universo viene dado, ¿cierto? Por nuestro valor máximo. ¿Ya? Nuestro valor máximo es 100. Por ahora, ese es nuestro universo. ¿Cierto? El valor máximo que puede tomar un aquí, el universo. ¿Ya? Entonces, leyendo N y leyendo C, nosotros vamos a calcular el valor de M. Entonces, vamos a poner aquí M es igual a Compute M. Y le vamos a dar U y C. U, como dijimos, es el valor máximo. Y C es el valor que acabamos de leer. Recuerden que C es el largo de los promedios de la lista enlazada que queremos nosotros en cada tabla. ¿Ya? Y lo vamos a imprimir. Y lo demás continúa de la misma forma. Entonces, este Compute M lo tenemos que hacer acá. Control C. Y lo vamos a pegar aquí. Aquí. Aquí está listo, el Compute M. El Compute M, entonces, lo que tiene que hacer es calcular un valor M. Un valor M. Recuerden que yo quiero en promedio C celdas por cada... Perdón, C nodos por cada celda de la tabla. ¿Ya? Entonces, en promedio, debería partir, perdón, debería partir por un numerito que sea así algo como... Bueno, el M tiene que ser igual a U partido por C. Ese es el largo ideal. ¿Ya? Porque si yo tengo que existen U posibles claves distintas, ¿cierto? Y yo divido ese U, por ejemplo, pueden ser, como decía la regla, 100 claves distintas. Acá decía 100. 100 claves distintas. Entonces, si mi C es 5, por ejemplo, 100 partido por 5 me daría 20. Yo quiero un promedio a lo más 20 nodos por celda. ¿Ya? Por valor Hatch. Entonces, esto es lo ideal. Pero este M obviamente no es primo. ¿Ya? Por tanto, hay que buscar un número primo cercano a esto. Y es por eso que acá está la función isPrim, ¿cierto? Para que me... La vamos a usar para ir buscando un número primo, ¿ya? Entonces, vamos a buscar el primer número primo que sea mayor que esto. ¿Ya? Vamos a poner acá. Buscar el primer primo mayor que U partido por C. ¿Ya? ¿Cómo lo buscamos, cierto? Nosotros vamos a poner acá, mientras, qué sé yo, mientras... Bueno, como yo sé que este no es primo, inmediatamente le voy a poner eso más 1 para ver si el siguiente es primo. Mientras isPrim, isPrim M, ¿cierto? Sea igual a false, yo voy a iterar. Y voy a hacer, ¿qué cosa? M más más. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer esta función, ¿cierto? Pero aquí estoy diciendo, mientras este valor M no sea primo, va a ir el siguiente. Y así voy a tener el primer número primo mayor que U partido por C. ¿Ya? El primer número primo mayor que U partido por C. Podría probar con 1 menor, pero vamos a probar con 1 mayor. ¿Ya? Con 1 mayor. Podría probar con 1 menor que U, podría probar con 1 menor que U, pero si C es muy pequeño, entonces la tabla va a quedar muy chiquitita. O, o, perdón. Si C es muy pequeña, la tabla va a quedar muy chiquitita. Eh, sí, claro. A ver. No, esto no estaría bien en escrito récord. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que C es la cantidad, ¿no? C es la cantidad de elementos que quiero. Entonces yo sé que U, U partido por M tiene que ser igual a C. Eso es, no U partido por C igual a M. Porque C es la cantidad de, claro, esto está al revés. Ya, entonces, ya, es lo mismo. Porque si U partido por M igual C, entonces U partido por C igual a M. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Sí, está bien, está bien. Claro, en el escrito récord yo creo lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Deseamos encontrar M tal que más, que es, bueno, pongámosle U, dividido por M sea igual a C, que es la cantidad de nodos por celda. Por eso, si U partido por C igual a M, entonces U partido por C igual a M. Por eso está acá. Y le estamos dando encontrar el primer primo mayor a el primer primo M. M, el primer primo M, tal que U partido por C, U partido por M, debería ser acá. Un M más K, ¿cierto? C igual a C. Porque si M es primo, ya, M es primo, ya, entonces U partido por M, C también, y C es un valor constante, entonces debería ser acá. Y este K me lo va a dar el while. La cantidad de veces que le sumo más más es el K que estoy buscando yo. Ya. Entonces, lo que falta retornar acá es M. Probemos esto como no sale. Entonces, ¿cómo determinamos si el número era primo, cierto? Bueno, esto lo hemos hecho varias veces. Una de las formas es encontrar, recorrer todos los números menores a M y ver si tiene algún divisor. Ya. Bueno, sabemos que el primer número primo es el 2, ¿ya? Y la idea, la definición del número primo es que el número sea divisible por dos números distintos, por uno y por sí mismo. Por eso el 1 no es un número primo, porque tiene solamente un divisor que es el 1. Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Int K igual 2, ¿cierto? Mientras K sea menor que M medios, con eso basta, con recorrer la mitad de M, M medios, M minúscula, M medios, un pico más, K más más, ¿cierto? Perdón, este es un for. For int. Entonces, si tengo esto, le voy a poner lo siguiente. Le voy a poner que vamos a ir comparando si este valor de K, este valor de M es divisible 1 por K, ¿ya? Entonces, vamos a preguntar si M porcentaje K, ¿cierto? Es igual a 0, quiere decir que M tiene un divisor que es K y es mayor o igual a 2. Entonces, inmediatamente dimos que no es primo, ¿cierto? Rotú un false porque no es primo. Y si pasa, y si llega a la mitad, ¿cierto? Vamos a llegar a menor o igual, por si acaso. Si llega a la mitad y no encuentra ningún primo, ningún divisor, quiere decir que el número es primo. Porque si yo tengo un número M, y yo llego hasta M medios, y yo sé que entre 2 y M medios no hay ningún divisor, entonces es imposible que un número mayor que M medios sea divisor de M. Porque si hay un número entero mayor que M medios, que divisor de M, sería una contradicción. Como suponga M más 2, si eso lo multiplico por 2, M medio más 2, si eso lo multiplico por 2, me va a darme como M más 4. Y eso no puede ser porque me paso el número. Entonces basta revisar la mitad de los divisores solamente. ¿Ya? Bueno, entonces tendríamos algo así. Esto debería funcionar. Esto está ok. Y acá tenemos el número M, el primer M ideal para nosotros. Y si este no es primo, vamos al siguiente. Y si no es primo, vamos al siguiente. Así hasta que encontramos uno. Y retornamos M. Entonces retornamos M, y tendríamos que tener todo igual en nuestro código como la semana pasada. Y vamos a encontrar, vamos a imprimir el M que encontramos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces, si le damos make a esto. Está sin errores por ahí. Y me está pidiendo N y me está pidiendo C, ¿cierto? Antes pedía N. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 30 numeritos. Y quiero que mi C sea algo así como, oigan, 5 celdas, 5 nodos por celdar o más. Entonces, el M que me buscó. El M. El M fue 23. ¿Ya? Y es el número primo de esta tabla Hatch. ¿Ya? Y bueno, quedó algo bastante... Bueno, el N no era muy grande. Así que vamos a hacer una cosita, ¿eh? Para que se vea mejor. Vamos a agrandar el M aquí a 300. Y lo que vamos a hacer es calcular solamente M. Y después de ingresar e imprimir T. Esto de aquí lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar. ¿Ya? Entonces me queda Make. Y vamos a ponerle 50 elementos. ¿Ya? Y me queda una tabla bastante grande. Desde 1 a 50. Porque C es... ¿Ya? Y si C es más pequeño todavía, por ejemplo, 4. Un C más grande. Digámosle, por ejemplo, 10 nodos por celda. Aquí algo ya más... Algo mejor. Le damos más grande, por ejemplo. 30 nodos por celda. Entonces me queda una tabla más chiquitita. ¿Ya? Y ahí van a irse acoplando los valores. Bueno. Me encontró M igual a 11. Que es un buen número primo. Lo habíamos probado. La semana pasada lo probamos en duro nosotros. Dándoselo como argumento. Porque el 11... Note que el 11... Lo que no vimos acá. Lo que no hicimos. Miren. Es que nuestro M. Tiene que ser lejano a una potencia de 2. Por eso acá no nos dio algo muy bueno. Acá nos dio 31. 31 muy cercano a una potencia de 2. Lo otro es que no se alcanza a visualizar bien. Porque los datos son muy pocos. ¿Ya? Habría que probar con varios cientos de miles. Ir viendo los largos. Ir imprimiendo. Porque cuando las cosas son pequeñas. Todo funciona bien. Y de hecho no tiene mucho sentido gastar mucho tiempo en tratar de buscar una buena función de Hatch. Si tengo pocos valores. Pero si tengo muchos valores. Ahí es donde importa. Yo... Démosle mientras tanto... No sé. Para ver cómo se visualiza nomás. Mil valores. Y no se alcanza a entender nada. Pero aparentemente debes estar bien distribuidos. Por ejemplo T0 son dos líneas y un poco. T1 son tres líneas. Dos líneas y media. T2, dos líneas y un poco. T3, dos líneas y un poco. Entonces son todas parecidas. T4. Entonces ahí se puede apreciar de que está funcionando bien esto. Porque está como... Ahora si tuvieran algunas celdas por ejemplo vacías. Y otras celdas con muchas líneas. Entonces eso quiere decir que mi función de Hatch no está bien. Pero aquí aparentemente está bien. ¿Ya? Y escanear esto. Póngale usted... Sean 300 datos. 300 nodos. Por ejemplo. Eso es bueno. Porque... Eso se puede hacer rápido. ¿Ya? Pero cuando hablamos de miles de nodos por celda. Eso ya es bastante deficiente en su tiempo ejecución. ¿Ya? Bueno. Eso es como un ejemplo de... De función Hatch. Y cómo calcular nosotros nuestro propio M. ¿Alguna duda con esto chicos? ¿Alguna inquietud? Que quieran preguntar respecto a funciones Hatch. Aquí en esta parte. Para que pasemos a Hatch en universal. Bien. Ese silencio me dice o que no hay dudas. O que dejaron el computador ahí y se fueron a hacer otra cosa. Pero yo confío que están todos atentos. Profe. Yo tengo una duda. Por ejemplo. En la función insprime. ¿Cómo hubiera sido recursivo? ¿Cómo se hace recursiva? Sí. ¿Eso? Ah. Usted quiere ver la pauta de la prueba. Ya. O sea. Pero implementándolo usted sabe. Claro. Bueno. Una forma de hacerlo recursivo es por ejemplo. Irle dando el divisor. A ver. Hagamos otra función. A ver. No sé. Para no sucesar eso. Bullsprime. Le voy a poner acá. Inde. Un divisor. ¿Ya? Entonces. Yo pregunto si. Ya no tengo un for. Sino que pregunto esto. Si m es divisible por d. Entonces. Es false. Y cuando yo la llamo. Eh. Perdón. Es false. Y si no. Tengo que retornar. Is. Prim. De m. Coma. D más uno. Buscar el siguiente divisor. Siempre y cuando. Siempre y cuando. Si. Por ejemplo. Si d. Es menor. Que. M medios. Ya. Si todavía no llego a la mitad de los divisores. Retorno eso. Y si ya llegué. Entonces retorno. True. Si es primo. Por tanto. Cuando yo la llame. La tengo que llamar con 2. Con d igual 2. Ya. Se invoca. Con. D igual 2. Algo así. Algo así se me ocurriría a mí. Entonces. A mí me dan un número. Por ejemplo. El. El 11. Supongan que me dan el 11. Y me dicen. D igual 2. Pregunto. 11. Es divisible por 2. No. Y. D. Es menor que. M medios. Sí. 2 es menor que. Menor igual. Pongamos. Menor que. Menor que 5. Entonces. Vaya a probar. El siguiente divisor. Que es el 3. Entonces. Va a venir acá arriba. Y pregunta. 11 dividido por 3. Es. Es divisible. No. Y esto es menor. Sí. Prueba el siguiente. El 4. Y así. Hasta el 5. Hasta el 6. Y. Cuando llega a 6. Acá dice. Ya. No es divisible. Y. 6. Es menor que. M medios. No. No es. No es menor que. M medios. Entonces. Retorna a flu. Y así era primo. El número 11. Por ejemplo. Eso. Esto es ingenio. No me apoya. Que se le ocurre. Pueden haber otras formas de hacerlo recursivo. Esa es una forma que se me ocurre bien. Bien. Vamos a pasar a Hatching Universal. ¿Qué red es? Tenemos las. 8.40. Bien. Bien. Hatching Universal. Es un poquito teórico. Son doy light. Son algo teórico. Pero. No son difíciles de entender. La idea es. De Hatching Universal. Es tratar de. Minimizar las colisiones. Tener un. Una mejor función. De Hatching. Y también. Que sea. Más segura. Y no sea tan. Vulnerable. Porque toda función de Hatch. En el fondo. Es bastante vulnerable. Así que no está encriptada. Y cosas por el estilo. Entonces. La idea es seleccionar. Una función de Hatch. Aleatoria. O sea. Las funciones aleatorias. Desde una familia. De funciones de Hatch. ¿Ya? Entonces. Si yo tengo una familia. De funciones de Hatch. Y yo cojo una al azar. Entonces. Voy a tener. Un. Un sistema. Mucho más robusto. Un software. Más robusto. Bueno. Esto va a evitar. Que un peor adversario. Hay una estrategia. Que se llama. La estrategia del peor adversario. ¿Ya? Eso consiste en que. Ustedes tienen su programa. Y dicen. Profesor. Aquí está mi programa. ¿Ya? Y yo soy el peor adversario. Que puede haber. Entonces. Yo pongo la entrada. Les doy el input. Peor. Para ustedes. Y veo. Si realmente. Cumple las complejidades. Si cumple con todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces. Ustedes. Han visto que. A veces. Hacemos programas. Que funcionan en algunos casos. Y en otros no. ¿Ya? La idea del peor adversario. Es que va a poner. Los casos. Más difíciles. Para su programa. ¿Ya? Entonces. Yo voy a tener un peor adversario. Que me va a poner la entrada. Con una distribución de probabilidad. Tal que haya la mayor cantidad de colisiones posible. ¿Ya? Entonces. Si hay la mayor cantidad de colisiones posible. La idea. Es que. Nosotros tengamos. Una buena función de Hatch. Para que eso no ocurra. ¿Ya? Esa es la idea de Hatch. En un. Universal. ¿Ya? Para evitar que. Estén todos los nodos. En una sola. Lista enlazada. Y cuando. Vamos a consultar. Esa. Ese valor Hatch. Esa celda. En la tabla. Tengamos que recorrer los N nodos. Y pagamos orden N. En vez de orden 1. O sea. Orden lineal. Porque hay que recorrer toda la lista. Los N elementos. En vez de. En vez de. Orden constante. Que sean unos pocos elementos. ¿Ya? Bien. Entonces. Si U. Es el universo de las key. Y. Y este H. ¿Ya? Este H matemático. Que se llama Matcal. Se llama. Se llama. Este tipo de letra. La U también. Es un conjunto. Finito. De funciones Hatch. Que mapean. Es decir. Que transforman. Desde la. Desde el universo. Al. Al conjunto. Desde 0 hasta M-1. ¿Ya? El. Los posibles valores Hatch. ¿Cierto? Son de 0 hasta M-1. Vamos a decir que H. Es decir. El conjunto finito. De funciones Hatch. Es universal. Si para. Todo par de elementos. Del universo. Que son distintos. Resulta lo siguiente. Que la cantidad. De funciones Hatch. ¿Ya? Que. 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 Que producen una colisión. Para estos dos elementos. Tiene que ser igual. A la cantidad de funciones Hatch. De H. Dividido por M. Es decir. Está. Distribuido. Uniformemente. Eso es lo que está queriendo decir. De H. ¿Ya? Estas barretas. Significan. Cantidad. ¿Ya? Entonces. ¿Cuántas funciones Hatch. Me da. Una colisión. Entre X e Y. De. De tu conjunto. De funciones Hatch. Entonces. Si eso. Para cualquier. Para cualquier. Perdón. Para cualquier. Par de. Elementos. Del universo. Me da esta razón. Quiero decir. Entonces. Mi. Conjunto de funciones Hatch. Es realmente universal. ¿Ya? Y eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque noten que estamos tomando. Una función aleatoria. De un conjunto. De funciones. Y si. Y si en ese conjunto. No se cumple esta propiedad. Yo puedo elegir una mala función. Y eso es lo que yo quiero evitar. Entonces. Una cosa. Es. Es ver. Qué funciones elige. Pero otra cosa. Es que. Yo provea. Un conjunto. Realmente. Bueno. De funciones. Y así. Así. Nuestro programa. Pueda tomar. Cualquiera de esas funciones. Y va a ser un. Un programa robusto. ¿Ya? Bien. Entonces. Si se cumple eso. Y elegimos una función H. Uniformemente. ¿Cierto? Aleatoria. Desde. Desde el conjunto H. H en mayúscula. La probabilidad de una colisión entre dos elementos. Va a ser igual a 1 partido por M. ¿Ya? Si se cumple eso. Por matemáticas simples. La probabilidad va a ser 1 sobre M. Y eso es bastante bueno. De hecho es óptimo. Es óptimo para este problema. Entonces. Eso es lo que cumplen las funciones de H. Un universal. ¿Ya? Y bueno. Esto viene de lo mismo anterior. Dice. Dado un conjunto de funciones de H. Un universal H. Se tiene que parar. Todo conjunto. Para todo subconjunto. Del universo. Para todo subconjunto de claves. De tamaño N. ¿Ya? Recuerden que. Nosotros a veces. No consideramos todo el universo. Consideramos un pequeño subconjunto. ¿Ya? Como. Les ponía el ejemplo la semana pasada. De la universidad. Nosotros no consideramos todos los roots del país. Consideramos un conjunto de los roots del país. Que son de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y ese vendría siendo el N mayúscula. Entonces. Si ese es nuestro subconjunto. Y tenemos lo siguiente. Que para cualquier X del universo. Si tomamos. Si tomamos H. Una función. Aleatoria. Desde el conjunto H. La esperanza. ¿Cierto? Esa es estadística. Bueno. Ustedes deben saber estadística. En el número de colisiones. Entre X. Y los otros elementos. Es a lo más. N sobre M. Ya. N es nuestro subconjunto. ¿Ya? Entonces. Nuevamente. Se distribuye uniformemente. La esperanza de colisiones. Me lo da el tamaño de mi tabla. Me lo viene dando mi M. Eso me lo da. Mientras más grande sea nuestro M. Entonces. Mayor es la esperanza de que no haya colisión. ¿Ya? Y si hay colisión van a estar repartidos equitativamente por cada valor Hatch. Por cada celda de T. Esa es la idea. Y hay de aquí el último colorario. El siguiente. Que se trae de este teorema. Se trae un colorario. Que dice. Y esto es importante para nosotros. Dice. Dado el conjunto de funciones universal H mayúscula. Sobre una tabla T. ¿Ya? Que mantiene listas enlazadas para las colisiones. Como nosotros lo hicimos. Con Hatchin abierto. Cualquier secuencia de L operaciones. Insert. De inserción, de búsqueda y de eliminación. ¿Ya? L operaciones. Una mezcla de este tipo de operaciones. Pueden ser. Si L vale 10 por ejemplo. Pueden ser 4 inserciones. 4 búsquedas. Y 2. Y eliminar 2 elementos. ¿Ya? Entonces tengo L operaciones. Entre insertar, buscar y eliminar. Sobre M elementos. En T. Ya decir. T de tamaño M. Usando una H. Eligida de forma aleatoriamente uniforme. Entonces el tiempo esperado. Para las L operaciones. Orden L. Y esto es buenísimo. ¿Ya? Esto es lo que garantiza. Unas familias de funciones. De hatching universal. ¿Ya? Que cada operación tiene costo constante. ¿Ya? Si tomo. Si hago L operaciones. Entonces es tita de L. O orden L. ¿Ya? Eso quiere decir que es. Si no saben esta notación. Significa que el tiempo. Esto está hablando de tiempo asintótico. ¿Ya? Tita de L significa que. En primer lugar es orden de L. Y orden de L significa. Que va a tomar a lo más. K por L pasos. Donde K es una constante pequeña. Una constante. O no. Suele ser pequeña. Pero en realidad se exige que sea una constante. ¿Ya? Eso lo van a ver después. Viene en más detalle. En el curso de. Diseño y análisis de algoritmos. Que viene más adelante. Lo van a tomar conmigo. Así que. Para que vayan. Ahí teniendo una introducción. Ok. Entonces. Por ahora van a tener que creer todo esto que estamos hablando acá. De que si ustedes forman un buen conjunto de funciones de hatching universal. Entonces van a tener un muy buen performance de su código. Bien. ¿Cómo creamos una familia de funciones de hatching universal? ¿Ya? Usaremos el siguiente método para crear la familia de funciones hatch. ¿Ya? Dado M. Ahora ya no es primo necesariamente. Como largo de la tabla. Un M cualquiera. Vamos a seleccionar ahora un número primo Rho. Que tiene que ser mayor que M. Lo suficientemente grande como para que toda posible clave. Este en el rango 0, Rho menos 1. ¿Ya? Es decir. Cualquier Rho primo mayor que M. El primer primo mayor que M. ¿Ya? Podría ser por ejemplo. Y hay dos constantes. A y B. A. Que va a ser un valor aleatorio. Entre 1 y Rho menos 1. Y B. Un valor aleatorio entre 0 y Rho menos 1. ¿Ya? Es decir. B puede ser 0. Pero A no. ¿Ya? Son enteros. La. Vamos a definir la función de Hatch universal de la siguiente manera. H sub A B de K. Es igual a A por K más B módulo Rho. Y todo eso módulo M. ¿Ya? Así. Así. Así definimos la función Hatch. Acá. Yo le puse perteneciente a Z. A ZP. Y Z. ZP significa este conjunto sin el 0. Y ZP. ZRho, perdón. Significa este conjunto con el 0. Por si acaso. ¿Ya? Lo podría editar. Lo voy a editar. ¿Ya? Antes de subirlo a ZP2 le voy a poner esto mismo que está aquí. Lo voy a reemplazar aquí. Para que no se confunda. ¿Ya? Bueno. Entonces. Tenemos lo siguiente. Un ejemplo. Supongan que M es 6. Y Rho es 17. ¿Cuál vendría siendo el valor para H sub 3,4 de 8? Aquí está la. Aquí está. Perdón. Voy a andar esto. 2,20. Ya. Aquí está la definición. ¿Cuál es el valor? Este valor entonces. ¿Cuánto vale? ¿A quién lo podría calcular? K vale 8. Ahí está K. A y D valen 3 y 4. Entonces hay que aplicar esta fórmula solamente. ¿Ya? Entonces me va a quedar 3 por 8. ¿Cierto? 3 por 8 es 24. Más 4 es 28. 28 módulo Rho. ¿Cierto? 28 módulo Rho. Con Rho 17. ¿Cierto? Eso me da 11. ¿Cierto? Y módulo M. Que M vale 6. Diría de darme como 5. ¿Cierto? Creo que sí. A ver. Aquí está. Sí. Me da 5. ¿Ya? Entonces. Eso. No es difícil calcular el valor de Hatch en el universal. Lo importante es que A y D que usted elija en su programa. ¿Cierto? Que son dos valores aleatorios acá. Tienen que ser los mismos valores aleatorios para toda la ejecución de ese código. ¿Ya? No los pueden cambiar después porque si no van a encontrar valores Hatch distintos para la misma clave. Y eso es una inconsistencia. Y vamos a trabajar en este ejercicio unos minutos para que suelten aún más la mano. ¿Ya? Esto es Hatch en el universal. Que no va a entrar en el control. Pero hacer este ejercicio también es un ejercicio de Hatch y les va a ayudar mucho. Dice. Creo un programa. Esto está. Yo subí el código a cbdu. Así que lo pueden bajar y lo subí anoche. UniversalHash.cpp. Que implemente con Hatch en abierto el método visto para Hatch en el universal. ¿Ya? Vamos a nuevamente leer M y leer Rho como argumentos. Y vamos a crear la tabla T para las M cabezas de la lista enlazada. Como lo hacemos siempre. ¿Ya? Y esto acá dice para probar. Dice. Ingrese 3 veces M valores aleatorios entre 0 y max. T esté ingresando y eliminando valores. Y imprimiendo la tabla T. ¿Ya? Pero lo que se pide es que se lea M, se lea Rho. Se crea la tabla T. Se ingresa en valores. ¿Cierto? Es decir. Llamamos al método insert int. Ahora le pasamos Rho. Le pasamos M y le pasamos el valor. Antes le pasábamos M y el valor solamente. Ahora le pasamos Rho. ¿Ya? Necesitamos pasar solo. Bueno. Estos métodos que están acá. Deben invocar al método in key unit hash. Es como la clave de Hatch en el universal. Dado A y dado B, dado Rho, dado M y el valor Val, debe retornar la clave. ¿Ya? Y la clave se retorna, como lo dijimos, con esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Es decir. Me van a dar A, me van a dar B, me van a dar K, que es Val. ¿Cierto? Me van a dar Rho, me van a dar M. Tengo que simplemente aplicar esto que está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en eso. ¿Ya? Y aquí puse la advertencia, que a veces deben ser los mismos valores, ¿cierto? Durante toda la ejecución del programa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, esto es lo que yo le envié yo, Hatch en el universal. Entonces vamos a abrir esto. Aquí está. Bueno, acá estamos leyendo N, Rho, le puse P y M. ¿Ya? N, P y M. Vamos a leer. Vamos a calcular dos valores aleatorios. A y B. ¿Ya? A, recuerden que no puede ser 0, por eso se le suma al 1. Un valor aleatorio entre 1 y Rho menos 1. ¿No? Y B es un valor aleatorio entre 0 y Rho menos 1. ¿Ya? Imprimimos A y B. Creamos la tabla T de la misma manera. Aquí creamos los valores aleatorios y los vamos a mandar a insertar. Vamos a testear, ¿cierto? La búsqueda. Mientras tanto, la búsqueda la vamos a comentar. Y la eliminación también. Ahí va a quedar comentado eso. Y fin de programa. Entonces vamos a trabajar en estos métodos. ¿Ya? Vamos a trabajar en estos métodos. Bien. Lo primero que tenemos que resolver para esto es que todos estos métodos, la búsqueda, la inserción y la eliminación, llaman a key-unifatch. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto que está aquí? Key-unifatch. Entonces, la idea es que nosotros tenemos una fórmula, ¿cierto? Si nos vamos a la diapositiva, la fórmula es esta que está aquí. ¿Ya? Lo voy a copiar, control-C. Y la voy a poner acá. Aquí. Ahí. Ahí lo voy a poner. HDK es eso. ¿Ya? Entonces tengo que retornar eso que está ahí. Simplemente. Lo voy a poner aquí. Return. ¿Cierto? A por K más B. ¿Cierto? Todo eso que está ahí. Porcentaje. Perdón. Porcentaje. P. Y todo eso que está ahí. Porcentaje. M. ¿Ya? Y eso es todo. Ya. No hay que hacer nada más. Porque eso es lo que me están pidiendo. En realidad no está. Acá es VAL. ¿Cierto? A por VAL. Ojalá es para que se entienda mejor. Muy bien. Ahí. Ya. Entonces tengo resuelto el método Key-Universal-Fash. Entonces. Ahora. Todo lo que hay que hacer es idéntico a lo anterior. Salvo que ahora hay que llamar a este método para obtener el valor de Hatch. Por ejemplo. Yo voy a hacer el primero. Que es el SIRS. Vamos a ir a OpenHatch. ¿Ya? En OpenHatch. Vamos a copiar el SIRS. Pero vamos a hacer el INSER. Perdón. El INSER primero. Control-C. Lo vamos a copiar. Vamos a ir a Hatch-Universal. Y el INSER está aquí. Y le vamos a poner Control-V. Control-V. Entonces. Esto. Está todo bien. Salvo esto que está aquí. Porque es el método de la división. Por tanto. Lo único que hay que hacer acá. Es reemplazar eso que está ahí. Por el método. Que se llama. Universal-Fash. ¿Ya? Y aquí le doy los valores. Es. B. Rho. M. Coma. Val. Y me va a retornar el valor Hatch. ¿Ya? Porque el valor Hatch. Ahora ya no se obtiene. Con el método de la división. Sino que se obtiene. Desde las funciones. De la función de Hatch-Universal. Que se. Se. Se formó. Aleatoriamente. Al inicio. Recuerden que. Esta es mi H. Y H. Yo la creé acá. Al crear A. Y al crear B. Y al leer Rho. Y al leer M. Con esos cuatro parámetros. Yo me creo mi función de Hatch. Implícitamente está creada. Ahora. ¿Cómo se usa? Es con este método que está acá. Acá está A. Acá está B. Acá está Rho. Y acá está M. Entonces. Así la uso yo. Y esto me da un valor de Hatch. Ese valor de Hatch. Lo necesitan todos los métodos. Que necesitan calcular un valor de Hatch. Como la inserción. La búsqueda. Y el remove. ¿Cierto? Entonces. Aquí está. Aquí está lo primero. De hecho. Podríamos probar esto de inmediatamente. Si le vamos acá. A la terminal. Le damos make. WS-L. Punto Slash. Universal. Me pide. ¿Qué parámetros? N, Rho y M. Entonces vamos a ponerle 30. Rho. Por ejemplo. Que sea 11. Con I. Y M. Que sea 6. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces. Bueno. No imprimió nada. ¿Por qué? Porque en el main. Yo comenté todo. Vamos a descomentar. El insert. Vamos a descomentar el insert. Este de acá lo vamos a cerrar. Ahí sí. No sé qué pasó. Algo hice mal. Universal Hash. Universal Hash. Creo que hice mal. La vez. N. N. N tiene 30. Print T. Tabla de Hash. ¿Qué tengo mal? A ver. A ver. Déjenme ver algo acá. T. Están los new. ¿Cierto? Todos los valores con nulo. Acá tengo el valor aleatorio. Lo ingreso con insert. Me voy a insert. Obtengo el valor Hash. ¿Cierto? A, B. A, B. A por oval. Más B. Porcentaje Rho. Porcentaje M. Porcentaje Rho. Porcentaje M. Entonces. Y retorno al aquí. Está bien. No sé qué tengo mal. Algo hice mal. Pero no sé lo que es. Insert Int. Insert Int. Insert Int. Está bien. T. A. B. Rho. N. Val. T. A. B. Rho. N. Val. ¿Cierto? Rho. N. Val. Está bien. ¿Cierto? T. M. Ay, ¿qué pasa? No sé qué hice mal. A ver. A. Bajo. N. Val. M. 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 A ver, vamos a imprimirle aquí ya, para saber si estamos funcionando bien. Vamos a poner h de key, h de val, h de val es igual a key. Eso es lo que tuve, aquí, en L, ya, h de val, key, vamos a ver qué es más roja ahí, control S, M, a lo mejor M es muy bien, no, M está en 100, ya en primera vamos a hacer, hay que notar, make, no está imprimiendo nada, entonces hay algo que está mal, estoy disfrutando algo que no corresponde, entonces, a ver. Ahí sí, no sé qué, está en otra carpeta parece. Ya, ahí están las key, y aquí está la tabla, ya, ahí sí, ahora podemos dejar de imprimir. Estaba en otra carpeta. Esto no está eliminando, dice el problema, a ver, tiene un problema con el MyFile. A ver, unifhash, ahí está el problema con grecia. Tiene que eliminar este binario, no lo había puesto, así que en su MyFile póngale eso. Lo que hace esto, como estaba solamente el OpenHash de la semana pasada, no le puse el UniversalHash de esta semana. Y en el All, lo primero que hace es, manda a eliminar. Entonces el clean elimina con RM, con menos jefe forzando, los binarios. Y los binarios son OpenHash y ahora UnifHash. Pero no estaba UnifHash, no lo estaba eliminando. Como no lo eliminaba, entonces no lo volvía a generar. Ya, entonces ahora debería funcionar bien. Make, ahí sí, ahí sí, a ver. Ahí sí, ahora sí. Y ahí está nuestra tabla de Fatch. Y se ve que tiene una buena forma. Ustedes pueden probar con distintos valores. Y ahora ustedes como ejercicio, lo que van a hacer, y les va a servir como práctica, para el, por supuesto, para el control del próximo martes, es hacer métodos search, ¿cierto? Y hacer el método remove. ¿Ya? Así que eso. Y van a descomentar todo esto. Para que testeen todo. ¿Ya? Bien chicos, díganme si alguien tiene alguna duda con esto, porque han estado demasiado silentes hoy día. ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? Chicos, ¿están por ahí? Estimados alumnos. ¿No hay dudas? A ver, voy a preguntarle a alguien. José Ayati, ¿está claro Hatch en Universal? Sí, profesor. ¿Perdón? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces si yo le hago una prueba, una prueba sorpresa, le va a ir súper bien. No, profesor. No, está muy claro entonces. Ya. Bueno, comprendo que nos conectan con muchas cosas que hacer esta semana, así que espero que puedan hacer el ejercicio que les acabo de decir y les sirva de preparación para el próximo martes. Ya chicos, los dejo entonces. Cuídense y nos vemos en el control el próximo martes. Oiga, profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, en la búsqueda, copiamos en lo anterior la misma función y solamente le copiamos el key como lo hicimos en el insert. Así de simple. Cuando ustedes entienden cómo trabaja esto, los cambios son tan menores con Hatchin, Hatchin es sumamente limpio. Entonces el cambio es como calculo el valor Hatchin, nada más que eso. Ya. Ya. Vale, gracias. Eso. Ya chicos, cuídense. Perfecto. Profesor. Profesor, tengo una duda. Dígame. Con respecto al control. Dígame, estimado. Que en la corrección usted me puso que ahí se llamaban en el mail y me descontó puntos por eso. Y estaba leyendo el enunciado.